Cerca de 230.000 personas en Guantón habían sido evacuadas a sitios seguros, como parte de los preparativos de la provincia para el arribo del tifón. Las autoridades locales ordenaron el cierre de 68 destinos turísticos costeros, hicieron volver a puerto a 2.702 barcos pesqueros y ordenaron la evacuación de 8.262 trabajadores de granjas acuícolas. El Centro Meteorológico Nacional dijo que se espera que el tifón avance hacia el Golfo de Peipú en el mar meridional de China y podría tocar tierra por segunda vez en la zona costera de la región autónoma de la etnia Shuang de Guangxi en martes por la mañana. Las autoridades de transporte de China informaron este lunes que se desplegaron fuerzas de rescate en respuesta al tifón. 11 barcos de rescate, 5 helicópteros, 46 embarcaciones de salvamento y 8 equipos de rescate de emergencia están en alerta, de acuerdo con el Bureau de Rescate y Salvamento del Ministerio de Transporte. CGTN en español.